En este mismo tema es momento de compartir con ustedes la actualización de las cifras que nos ha dejado el último boletín epidemiológico por parte del Ministerio de Salud Pública correspondiente al día 25 de febrero. Veamos allí ya alcanzando un total de fallecidos con 3.075 personas, 9 defunciones nuevas en las últimas 24 horas notificadas, pero dos de ellas ocurridas en las últimas 24 horas reportadas en este último boletín. Con un total de infectados totales en la República Dominicana que alcanzó la cifra de 237.629 personas que han contraído el virus en nuestro país. Casos en las últimas horas que corresponden allí, la cifra 746. También destacar que se realizaron un total de 7.339 pruebas para este reporte epidemiológico del Salud Pública. Casos activos actualmente en la República Dominicana hay 46.254 personas oficialmente reportadas con el COVID-19 con una positividad diaria de 17.34% en este reporte. Con un alta médica, la cifra de alta médica que ya alcanzó la cifra de 188.300 personas que afortunadamente han superado esta enfermedad en nuestro país.